Gracias, compañero presidente. Compañeros, compañeras, Valentín Reyes López, diputado federal del Distrito 17, cabecera en Cozamaloapan, Veracruz. Solo como antecedente, compañero presidente, tenemos problemas graves ocasionados por el río Papaloapan y el río Tesechoacán. También son centros de desfogia de las presas Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro en Tuxtepe, Oaxaca, somos vecinos. Sin embargo, esto nos ocasiona daños en la infraestructura carretera. Tenemos, por ejemplo, los daños ocasionados en el tramo Tatitlán-Carlosacarrillo por la margen derecha del río Papaloapan. Al mismo tiempo que de Santa Cruz a Cozamaloapan, por la margen izquierda del río Papaloapan. Y tenemos también el tramo que corresponde de Papaloapan hacia Cayucan, por la carretera federal. Entonces, en los caminos rurales, pues ni digamos que vamos a tener que tomarlos en cuenta. Solamente que quede como antecedente, compañero diputado. Muchas gracias. Claro que sí, Valentín. Gracias a ti.